No hay vuelta a llorar más en silencio Porque yo le di un vuelco a mi vida Ya no me hacen daño tus desprecios Encontré la luz que me ilumina Si antes todo veía en blanco y negro Hoy le sobran colores a mi vida Logré salir de ese horizonte gris Que me empañaba mi mente y mi razón Puedo decir que me siento feliz Se quiere enamorar mi corazón No me voy a acelerar Pero sigo dispuesto a encontrar un nuevo amor Que valore lo que soy y me adore a mí Que valore lo que soy y me adore a mí Gracias a Dios por devolver la esperanza a mi ser Por creer nuevamente en el amor y llenarme de fe Y esa paz que tú me das Me da fuerzas para andar Me da fuerzas para andar Y esa paz que tú me das Me da fuerzas para andar Me da fuerzas para andar Música 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 Yo creía que no iba a levantarme De aquellos momentos tormentos Pero al fin pude recuperarme De ratos tristes y dolorosos Música 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 Gracias a Dios por devolver la esperanza a mi ser Volver nuevamente en el amor y llenarme de fe Y esa paz que tú me das, me da fuerzas para andar Me da fuerzas para andar Y esa paz que tú me das, me da fuerzas para andar Me da fuerzas para andar